Como siempre, los alumnos de karate del Club Regatas Corrientes traen muchos premios y en estos últimos días no fueron la excepción. Conversamos con ellos. Estuvimos en la ciudad de Misiones Posadas, donde tuvimos, bueno, por mi lado en el nivel individual lo que serían cumites mayores, primer puesto. Luego llevamos varios chicos, alrededor de 20 competidores más o menos y desde el más chico hasta el más grande trajeron logro, así que estamos muy contentos por eso. Eso significa mucha preparación, profesor. Sí, la verdad que sí. Fue un mes y medio de preparación árdua de los chicos, tanto al nivel de los infantiles como los mayores y juveniles que fueron a competir y practican todos los días, de lunes a sábado, sábados inclusive en doble turno, por la mañana y por la tarde nuevamente. El mérito personal y deportivo realmente es muy grande, pero que seguramente no sería posible sin el apoyo de ustedes y el de la familia. No, completamente. Siempre recalcamos que lo más importante es el apoyo de los padres que le dan a los chicos para poder acercarlos a las prácticas, al club. Sin los padres el esfuerzo no sería el que se logra, no irían la misma cantidad de chicos, así que estamos muy contentos este año por un buen grupo de padres que se formó y que trabajan para ayudar a la disciplina. Próximas actividades. Próximas actividades ahora a nivel internacional tenemos un curso en San Nicolás los días 8, 9 y 10 de julio, en los cuales estamos obligados a participar de alguna manera los tres integrantes de la selección nacional y con algunos alumnos que están en condiciones para asistir. Luego ya a calendario nos queda el mundial que se realiza en Sudáfrica en agosto, así que estamos ahí ya cada vez más cerca. Una vez pasada esa etapa nos quedaría encarar de forma completamente el torneo nacional que se va a realizar en la ciudad de Corrientes, más precisamente acá en el club de regatas. En lo personal, en lo profesional, ¿qué significa esta Copa Challenge que has traído? No, y por mi lado un gran logro, pero más que nada por el tema de los chicos, que es para ellos, digamos, estos torneos. Y muy contentos ya que nosotros vemos también cómo estamos individualmente y también como instructores, digamos, a cargo del club. ¿Con las que se viene para vos de acá a fin de año? Y bueno, lo más importante ahora sería el mundial. Estamos apuntando a eso, tanto yo individualmente como los tres que estamos seleccionados y luego nos quedaría acá lo que sería el nacional de karate. ¿Cómo marcha esta preparación para el mundial? Hasta ahora muy bien, lo que sería tema organizativo, estamos bastante bien. Una vez que nosotros volvamos, digamos, del mundial, ya vamos a hacer unos minis torneos y todo eso para que los padres también vean cómo es el sistema de competencia.